El paso de la borrasca Carlota ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar un aviso especial de color amarillo por fuertes lluvias en la provincia sevillana. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este viernes hemos vivido el cuarto día de las protestas protagonizadas por los agricultores en contra de las políticas europeas de sostenibilidad por impacto en su actividad y en demanda de apoyo al campo ante la sequía. Enseguida ampliamos toda la información, pero antes, más asuntos de actualidad. La consejera de Inclusión Social ha inaugurado el Foro Provincial de Innovación Social, destacando el potencial del tercer sector, un foro donde se han recalcado los casi 13 millones de euros que destina la Junta de Andalucía a los 72 proyectos de innovación en ámbito social que hay en Sevilla. Entregados los primeros premios de Andalucía de la Otoromaquia por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, Urro Romero, Morante de la Puebla y el filósofo Fernando Sabater, han sido los premiados con estos galardones. Y en deportes se abre la vigésimo cuarta jornada de liga con la visita del Real Betis al nuevo Mirandilla, un partido marcado por el temporal y por coincidir en horario con la final del carnaval en el Gran Teatro Falla. El Sevilla Fútbol Club prepara su compromiso liguero de este domingo ante el Atlético de Madrid. El paso de la borrasca Carlota ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología a activar un aviso amarillo por fuertes lluvias en la provincia sevillana. Durante el día de hoy se han registrado algunos incidentes en la capital hispalense. El Ayuntamiento de Sevilla ha cerrado de forma preventiva los parques y las instalaciones deportivas de la ciudad al activarse anoche un aviso de la EMED de nivel amarillo por lluvias y vientos con rachas máximas de hasta 70 kilómetros hora. Esta misma mañana sobre las 8 menos cuarto un vehículo ha volcado en la avenida Alcalde Manuel del Valle. Afortunadamente su conductora resultó herida leve. El consistorio a través de las redes sociales de emergencia Sevilla ha advertido sobre la precaución al conducir bajo estas condiciones. La estación de metro de Amate ha quedado cerrada al mediodía durante media hora a cuenta del impacto de la borrasca y sus fuertes precipitaciones. Como consecuencia de ello el servicio del metro fue dividido en dos circulaciones. De un lado desde la estación cabecera de Ciudad Expo hasta la de Primero de Mayo y a la inversa. Y de otro lado desde la estación cabecera de Olivar de Quintos hasta la de La Plata y a la inversa. A las 3 menos cuarto finalmente la incidencia había sido solucionada y el servicio había recuperado la normalidad. Si miramos hacia la provincia de Sevilla, el Ayuntamiento de San Juan de Aznaz Farache ha cerrado el tráfico, rodado el enlace hacia el sentido Sevilla de la autovía A8058. La EMET pronostica intensos vientos de componente sur que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, sobre todo en la zona de la campiña. De cara al fin de semana se esperan cielos nubosos con precipitaciones en general débiles y ocasionales. En la mañana de hoy el PP de Sevilla ha destacado los 280 millones invertidos para agua por la Junta de Andalucía en Sevilla y apoya a los agricultores en sus protestas por la situación crítica en la que está el sector. El PP de Sevilla ha puesto en valor el trabajo del gobierno andaluz dirigido por Juanma Moreno. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha actuaciones por valor de 280 millones de euros en la provincia para obras de depuración, abastecimientos, aguas regeneradas, mejoras de potabilización o mejoras de conducciones. El presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha criticado la labor del gobierno de España ante las políticas de agua. Tenemos que denunciar una vez más la total desidia, el total desinterés del gobierno de Pedro Sánchez por solucionar los verdaderos problemas de los sevillanos y por el desarrollo en definitiva de nuestra provincia. Asimismo, el vicesecretario de Agricultura, Ganadería y Agua del PP de Sevilla, Alberto San Román, ha aportado datos preocupantes sobre la emergencia hídrica. El agua embalsada en la provincia de Sevilla, a fecha de 29 de enero, estaba en 317 hectómetros cúbicos, que eso supone el 34,46% de la capacidad total de nuestros embalses. Pero hay que señalar que el estado de la cuenca del Guadalquivir, en su conjunto, solamente está en un 21,88%, que como entenderéis, es una situación bastante grave y que afecta de lleno a la provincia de Sevilla. Alberto San Román ha defendido que, pese a que el gobierno andaluz solo tiene competencias en materias de agua en el 33% del territorio, ya ha ejecutado casi el 90% de los primeros decretos. El PSOE cifra en 100.000 los beneficiarios en la provincia de la subida del salario mínimo a 1.134 euros. Estos datos se han ofrecido en una rueda de prensa celebrada este mismo viernes en la sede provincial socialista. Pero solo en nuestra provincia de Sevilla significa que, gracias a ese aumento de esos 1.300 euros mensuales distribuidos en esas, si fueran 12 pagas, esos 1.300 euros significan que, mensualmente, ese aumento desde los 700 euros, 700 y pico euros al mes, que partió el salario mínimo interprofesional cuando llegó el Gobierno de Progreso al que hoy tenemos, significa que son 56 millones de euros los que ingresan los trabajadores y trabajadoras al mes en nuestra provincia. En estos últimos cinco años nos ha acumulado de más de 5.500 euros de subida salarial. Y, además, los sectores que más se van a beneficiar, o la población que más se va a beneficiar, son los jóvenes, las mujeres y el sector servicio y turismo, que, como bien sabéis, en nuestra provincia son realmente importantes. También el PSOE, pero en este caso el Grupo Municipal, reclama al Gobierno local que reabra el Castillo de San Jorge para retomar las rutas turísticas y culturales de este enclave. Así lo ha manifestado la concejala y responsable del Distrito Triana en el PSOE Municipal, Encarnación Aguilar. El Partido Socialista no entiende por qué el Castillo de San Jorge está cerrado desde el 29 de junio. Por tanto, hemos presentado una moción al Pleno de este mes, exigiéndole al Ayuntamiento y exigiéndole al señor San que abra de forma inmediata el Castillo de San Jorge. Es un castillo que representa mucho para el turismo que viene a Triana. Se puede utilizar como castillo para exposiciones. De hecho, nosotros lo hicimos con una exposición que ha recibido hasta premios Maestros del Futuro. Y próximamente tendremos una exposición sobre artes acros. Pero eso no significa que el contenido de ese museo, que está en el Arrabal de Triana a pie de río, sea el Castillo de la Inquisición. Por tanto, exigimos, señor San, que se abra de forma inmediata. Y en cuanto a esto, el Gobierno recuerda al Partido Socialista que el Castillo de San Jorge volverá a ser un centro de referencia cultural en Sevilla tras años de abandono. El delegado del Distrito de Triana, Manuel Alés, ha señalado que con la llegada de José Luis Sanz como alcalde, el Ayuntamiento tomó las riendas del asunto y se puso manos a la obra para recuperar para la ciudad este espacio que abrirá al público de manera inminente como museo de arte sacro. La portavoz del Grupo Municipal de Podemos-Sevilla, Susana Hornillo, señala que PP y Vox han acordado la incorporación de colectivos antiabortistas a los centros municipales de atención a la mujer. Hornillo, que lamenta este tipo de decisiones, ha manifestado su inconformidad. Pues como ya denunciamos en el último pleno del Ayuntamiento de Sevilla, el Partido Popular ha abierto las puertas de los centros de información de la mujer en Sevilla a que entren grupos probablemente radicales para que tutoricen el derecho que tiene la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo, a propuesta de Vox. Y esto nos lleva a dos conclusiones muy claras. Que en el punto de vista ideológico no hay ninguna diferencia entre el Partido Popular y Vox en lo que respecta a coartar los derechos de las mujeres. Y en segundo lugar, que las mujeres no somos personas que tengan que ser tutorizadas en la toma de decisiones. El Ayuntamiento de Sevilla sustituirá todas las luminarias de la Plaza Cerámicas Mensaque y de los túneles del barrio del Tardón. El delegado de Distrito Triana, Manuel Alés, ha anunciado esta medida tras escuchar las demandas de la Asociación de Vecinos, el Tardón, en una reunión mantenida en la sede vecinal. En esta primera fase se van a instalar 45 nuevos soportes metálicos con luminarias nuevas y 24 nuevos proyectores sobre cuatro torres metálicas existentes. Para estas obras de iluminación hay un importe de ejecución previsto de 190.719 euros. Este viernes 9 de febrero hemos vivido el cuarto día de las protestas protagonizadas por los agricultores en contra de las políticas europeas de sostenibilidad por su impacto en su actividad y en demanda de apoyo al campo ante la sequía. Las trastoradas han vuelto a ocasionar incidencias de tráfico en la provincia sevillana y fuentes del Centro de Gestión del Tráfico de Andalucía han informado que se ha instalado un piquete de agricultores en el punto kilométrico 80 del sentido Sevilla de la AP92 en el término municipal de Osuna. Como consecuencia de esta nueva movilización, el tráfico rodado ha estado cortado en este tramo del sentido Sevilla. La consejera de Inclusión Social ha inaugurado el Foro Provincial de Innovación Social destacando el potencial del tercer sector. Un foro donde se ha recalcado los casi 13 millones de euros que destina la Junta de Andalucía a los 72 proyectos de innovación que existen en el ámbito social de Sevilla. Laura Gómez. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, López López, ha inaugurado el Foro Provincial de Innovación Social en Sevilla donde ha remarcado los casi 13 millones de euros destinados a 72 proyectos de transformación tecnológica e innovación en el ámbito social de entidades del tercer sector en la provincia. Este foro se ha celebrado en el Centro de Recursos Educativos 11 teniendo lugar en el resto de las provincias andaluzas con el fin de reunir a profesionales, expertos y entidades para compartir ideas y visibilizar proyectos que muestren que la tecnología y la innovación son aliados de la mejora de los servicios sociales y de la atención de las personas. La consejería ha destinado un total de 46,5 millones de euros procedentes de fondos europeos a un total de 303 proyectos de innovación y transformación social diseñados por ayuntamientos y entidades del tercer sector. En la provincia de Sevilla se van a desplegar 72 proyectos, 38 de ellos de innovación social y 34 de transformación tecnológica. López ha recordado que esta convocatoria de subvenciones cuenta con cuatro líneas dirigidas a entidades del tercer sector y ayuntamientos llevándose a cabo proyectos destinados a mejorar la vida y la inclusión social de las personas sin hogar, de las personas inmigrantes o personas de la comunidad gitana, entre otros colectivos sociales. Unir a todas las entidades del tercer sector que están trabajando en el mundo de la innovación y de la transformación tecnológica y de eso se trata hoy este foro, de enriquecernos unos de otros, aprender unos de otros con un objetivo común que es ayudar a los más vulnerables. En Sevilla en concreto han sido 72 proyectos los que se han subvencionado con casi 13 millones de euros. El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por ello el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado hasta 16 actividades dirigidas especialmente a alumnas de secundarias en centros educativos de los 11 distritos de Sevilla. El delegado de Empleo, Economía, Comercio y Consumo, Álvaro Pimentel, ha presentado junto a la delegada institucional y directora del Museo de la Casa de la Ciencia, Margarita Paneque, la programación dedicada al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que tendrá lugar el próximo 11 de febrero. Pimentel ha detallado un total de 16 actividades dirigidas especialmente a las alumnas de secundaria de centros educativos de los 11 distritos de Sevilla, que tendrá lugar desde el próximo lunes 12 hasta el viernes 16 de febrero, y que contará con las científicas de las universidades de Sevilla, de la Pablo de Olavide, de la Loyola y del CSIC. Las mujeres científicas toman el protagonismo y van a los centros educativos a promover la gran participación que tienen las mujeres en la ciencia y también a promover las vocaciones de las niñas para que desarrollen sus actividades profesionales en la ciencia y sean investigadoras. Ese es el objetivo que se ha marcado la Mesa de la Ciencia en su primer acto de esta Mesa de la Ciencia en el año 2024. Pimentel ha destacado que todas estas entidades pertenecen además a la Mesa de la Ciencia de Sevilla, un organismo al que el equipo de gobierno, en palabras de Pimentel, va a prestar especial atención para visibilizar entre los sevillanos la ciencia y la investigación. Entregados los primeros premios Andalucía de la Tauromaquia por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Curro Romero, morante de la Puebla y el filósofo Fernando Sabater han sido los premiados con estos galardones que nacen como muestra del orgullo y del compromiso del gobierno andaluz con el mundo de la empresa, el arte y la cultura taurina. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha puesto en valor la importancia y la presencia de la Tauromaquia como expresión de las raíces, cultura y esencia de Andalucía, así como su aportación como sector vital a la economía de la comunidad gracias al empleo y a la riqueza que genera. Así lo ha manifestado Moreno que ha presidido la entrega de los primeros premios Andalucía de la Tauromaquia, que en esta primera edición han reconocido a Curro Romero, morante de la Puebla y al filósofo Fernando Sabater, además de a la ganadería Miura y a la Universidad de Córdoba. Esto era un compromiso que tenía el gobierno de Andalucía con los andaluces, un compromiso que lo teníamos con las empresas, con el arte, con la cultura taurina. Crear, y hemos creído y se ha trabajado durante mucho tiempo para crear un foco, crear un foco que ilumine un sector vital para nuestra tierra, vital para Andalucía, imagen también de nuestra tierra. Moreno ha reconocido que la tauromaquia, además de un vector económico importante, constituye una realidad que está creciendo, acompañada, según el presidente, del gobierno andaluz. Durante la entrega de los galardones, el presidente ha destacado la importancia de los premiados por sus trayectorias y compromiso con el mundo taurino y por poner en valor este arte. Junto a Moreno también han estado presentes el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el presidente del Parlamento y otros consejeros de la Junta. La Fundación Cajasola ha acogido las segundas jornadas de Cultura, Comunicación y Videojuegos, unas jornadas que han contado con la participación de expertos en gamificación y realidad virtual en entornos educativos. Llegan las segundas jornadas sobre Cultura, Comunicación y Videojuegos, en la que han participado profesionales de RTVE e investigadores de la Universidad de Sevilla y la de Santiago de Compostela, para abordar la gamificación y la realidad virtual en entornos educativos. Y el objetivo que tienen es ver las utilidades que las nuevas tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual pueden tener en el ámbito de la docencia. Bajo el lema Cultura, Comunicación y Videojuegos, Gamificación y Realidad Virtual en Entornos Educativos, las jornadas han reunido en tres mesas a diversos profesionales del sector para compartir ideas sobre la realidad virtual y los videojuegos, para detectar y entrenar las competencias claves en los alumnos. Además, se han tratado la identificación de habilidades blandas a través del uso de videojuegos comerciales. En Clave Cofrade, hoy es día 9 de febrero de 2024, el día del primer centenario de la Virgen de la Candelaria, una vocación que da nombre a la hermandad de la Iglesia de San Nicolás de Bari. Candelaria tiene un profundo significado en el cristianismo al representar la fiesta de la purificación de la Virgen. La primitiva virgen de esta corporación era una imagen donada por una feligresa que desde finales del siglo XIX tenía la vocación de Candelaria. Y sería en 1924 cuando sería sustituida por la actual de Manuel Galeano, llevando la anterior a la localidad onubense de Cartaya. Esta imagen, en 1967, fue remodelada en profundidad por Antonio Dubé de Luque. Seguimos en Clave Cofrade, pues ya conocemos el cartel del Pregón de los Armados de la Hermandad de la Macarena. Cuatro aramaos dibujados de forma caricaturesca protagonizan el cartel de Ricardo Gil para anunciar la vigésimoctava edición de este pregón. La tipografía cobra un importante papel en la obra, no solo por su tamaño, sino por la originalidad de su diseño. El autor ha indicado que el cartel está visto desde los ojos de un niño, recopilando en este cartel sus vivencias y sus recuerdos. Su ilusión por ver cada año de pequeños desfilar a los armados con esa gracia tan peculiar y única que los define tras el señor de la sentencia. El Pregón tendrá lugar el próximo 27 de febrero a las 9 de la noche en la Basílica de la Esperanza Macarena y será pronunciada por César Cadaval. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. En breves minutos se abre la jornada vigésimo cuarta de liga con el Cadiclub de Fútbol Real Betis. Balompié Manuel Pellegrini repasaba en la previa nombres que pueden ser importantes en el partido de hoy como Pablo Fornals o Nabil Fekir. Bueno, como un rival muy complicado, como son todos en la liga, mucho más jugando de visita en su casa, viene de cambiar técnico, como usted dice, en los dos últimos partidos, en que ha conseguido dos empates a cero ante rivales importantes, como es el Villarreal o el Atlético de Bilbao. Así que tenemos que hacer un partido muy completo y vamos a intentar ir a buscar los tres puntos desde el comienzo. Bueno, en cuanto a los partidos, a medida que va avanzando la segunda vuelta del campeonato, se va poniendo más difícil, sobre todo en equipos que están peleando por distintos objetivos, ya sea por no descender, por llegar a Europa. Así que son verdaderas finales y con esa mentalidad tenemos que entrar desde el primer minuto si queremos ir a puntuar allá con Cádiz. Bueno, yo creo que lo de Nabil también es muy importante, que ya haya jugado 90 minutos. Lo incorporamos al equipo jugando un poco más de delantero porque no está en condiciones de jugar en su puesto los 90 minutos, pero ya ha ido mostrando en la semana y en los últimos partidos que sí está de vuelta. Así que, bueno, volverá a tomar su trabajo de media punta que lo hacía antes de esa lesión con toda la calidad que tiene y volveremos a tener un delantero. Bueno, Chimi está recién recuperando de una lesión al solio, fue uno de los motivos por lo cual no entró en la Conference League porque venía de un periodo ya de 30, 35 días sin una lesión que le ha impedido jugar jueves y domingo y la Conference comienza ahora. Ya está en condiciones de estar citado, está en la lista, ya veremos cuántos minutos va a tener. Bueno, a Pablo lo ha visto muy bien, además ya lo conozco de estar en el West Ham con él, yo creo que el que ocupa más la posición de disco es Nabil Fekir, puede ser también Pablo una alternativa, Rodri una alternativa, pero con los que estemos vamos a ver cuál es el mejor equipo que va a salir partido tras partido, además que se nos viene ahora la Conference. El Sevilla Fútbol Club también disputa uno de los partidos de la jornada. Recibirá al Atlético de Madrid en el estadio Ramón Sánchez Pijuán el próximo domingo. Quique Sánchez Flores, que no se excusa en las bajas y presten atención a lo que le pide a su equipo. Tenemos que tener la humildad necesaria para hacer las cosas que los equipos buenos hacen. O sea, los equipos buenos al final atacan desde el orden, atacan desde la constancia, atacan desde anticipación de movimientos ofensivos y para eso sigue un esfuerzo, un esfuerzo mental, un esfuerzo físico. Los mejores equipos de cada liga saben defender, saben juntarse cuando pierden la pelota, saben regresar. Hay humildad para esos esfuerzos, hacerlos constantemente. Yo creo que básicamente este es un equipo que desde el orden ha ganado algún partido últimamente, desde el orden. Y luego es un equipo que tiene que aprender a, desde el orden, soltarse. Pero, evidentemente, soltarse con la capacidad de saber dónde están los espacios y con mucha movilidad. El hecho de jugar al pie, a mí es algo que me irrita. O sea, jugar al pie sin buscar la portería contraria me irrita. Por lo tanto, de momento hemos encontrado un ataque rápido que nos da soluciones y ahora hay que encontrar un juego posicional y buscamos soluciones para eso que nos pueda dar también tiempo de control. No hago lecturas individuales y lo digo como lo siento. O sea, no tengo tiempo para hacer una lectura de lo que va a ser de mí o lo que soy yo dentro de Sevilla. O sea, soy una gota diminuta dentro de un proyectazo que es una historia brutal la que tiene el club. O sea, yo, lo que yo piense o sienta, o sea, no tengo tiempo para eso. Yo vivo en un hotel, voy a vivir en un hotel los siguientes meses y sé que salgo de aquí y lo siguiente que tengo es una mesa con un ordenador y ese es el tiempo que tengo. Evidentemente, cuando ganamos, yo me alegro, pero me alegro sobre todo por la felicidad de la gente. O sea, porque al final, la felicidad de la gente es mi felicidad y todo empieza por eso. Entonces, ganar abre las mentes, tranquiliza, ilusiona, etcétera, etcétera. Y nosotros nos gustaría darle continuidad a eso para que la gente se tranquilice y viva feliz y esté contenta y disfrute a su equipo. Eso nos gustaría. Quique del trabajo al hotel y viceversa. El preparador madrileño también ha elogiado y ha analizado al Atlético de Madrid. Espera que vuelva a ser uno de esos Sevilla-Atlético de Madrid de las grandes ocasiones. Bueno, espero un partido muy muy trabado, espero un partido muy disputado, muy enérgico, espero un partido que va a tener algunos pasajes de lo que ya hemos vivido recientemente porque los equipos no cambian demasiado, el Atlético de Madrid no cambia nunca, o sea, bueno, no cambia nunca, me refiero, su ADN no cambia, pero es un equipo que sí que cambia de sistemas constantemente incluso dentro del propio partido. Pero nos vamos a encontrar un partido de eso, que si nosotros estamos al nivel pues será un partido de los que siempre hemos conocido. Un Sevilla-Atlético de Madrid ha quitado la vida ha sido un partido grande, un partido duro, un partido fuerte y esperemos que demos el nivel para que parezca eso. Ellos, como tú sabes, también tienen su exigencia en Liga, están muy comprometidos con la Champions, con equipos que aprietan muchísimo, están aprietando muchísimo, por lo tanto ellos cada partido van también con la final. Ellos tienen, a diferencia nuestra, tienen que en cada puesto tienen dos jugadores y no tienen apenas lesionados. Esto es muy importante a la hora de afrontar un partido o que vengan de... Y sobre todo, también te diría que están súper acostumbrados a jugar cada cuatro días porque su temporada es esa, jugar cada cuatro días. Entonces, yo creo que no debemos poner ningún tipo de esperanza en que ellos no vayan a competir, en que ellos no vayan a tener físico, en que ellos no vayan a llegar al final del partido. No. Vamos a tener esperanza en todo lo que nosotros podamos exigirles para ver si a través de eso lo que le exijamos por ahí encontramos la puerta donde nos puede dar el resultado. El tiempo para este sábado 10 de febrero se presenta de abundantes nubes hasta mediodía, instante en el que la nubosidad se reducirá a la vez que lloverá. La temperatura máxima apenas sufrirá cambios en Sevilla y las mínimas disminuyen hasta situarse en ocho grados con en torno a nueve grados de sensación térmica mínima. Por otra parte, el viento de dirección oeste será característico de toda la jornada. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le vale más que mil tequieros. Hoy queremos recordarle que aún pueden conseguir su entrada para disfrutar de un gran espectáculo. Su protagonista es el añorado Pascual González que renacerá a este 2024 para volver a cautivarnos con un inigualable espectáculo musical que no dejará a nadie indiferente. Se trata de Padre Nuestro el legado cofrade de Pascual González. Durante el mes de marzo el espectáculo recorrerá diferentes ciudades andaluzas siendo el día 16 la fecha escogida para su función en Sevilla. Con esta obra que llega de mano de Grupo Mundo nos marchamos. Pasen un buen fin de semana. de Procesión con Javier. ¡Esa chica está de oro! ¡Como anda! ¡Quién la lleva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!